¡Suscríbete! 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 Y sé que es mi gancho, mi forma entró la noche Saber que te ha perdido y que otro amor te lo cuanta Y supe abandonarte, no me fui ni esperaba Puede saber que ya no se intercambiaba Y esta vez ahora, y esta vez ya te queda Vamos a esa persona que acá te volvió a ver Ya me ha sido tan feliz y es todo mi esperanza Si no seguimos sin ti a mí, ya sé que no Te necesito, ahora me voy a dar Y yo quiero estar en mi mundo Ya me separé nuestro camino Ya te amo porque yo moriría contigo Te necesito, ahora me voy a dar Y cuéntame lo que me lo cuido Y mi ilusión me separa nuestro camino Ya me amo porque yo moriría contigo Te necesito, ahora me di cuenta de lo que me lo cuido Te necesito, yo me separé nuestro camino Ya me separé nuestro camino Ya me separé nuestro camino Y yo te necesito, ahora me di cuenta de lo que me lo cuido Ya me separé nuestro camino Ya me separé nuestro camino Ya me separé nuestro camino Si a mi amor volviera yo moriría contigo Te necesito Ahora me encuentro de los que me vengo contigo Con tu cruz o de ser para el nuestro camino Si a mi amor volviera yo moriría contigo Muchas gracias Cárdenas, que Dios bendiga Un aplauso para ella, por favor Cárdenas, que Dios bendiga